Con la entrada del año en su recta final, empieza también a darse cierre a los procesos que se desarrollan en el municipio y las diferentes instituciones, y una de las primeras en hacerlo fue la Fundación Nacional Batuta, que este 4 de noviembre presentó el último concierto del año 2022, reuniendo los grupos de niños y adolescentes que impacta este programa tanto en la zona urbana como rural de la localidad. Batuta es un programa a nivel nacional del Ministerio de Cultura que acoge a los chicos vulnerables, niños, niñas y jóvenes vulnerables, y les enseña música. La idea es rescatarlos, darles un aire nuevo, una vida diferente, mostrarles un mundo diferente desde la música. Hace poquito estuve en Batuta, bueno hace poquito me metí en Batuta. Hago parte más o menos desde que empezó la pandemia, y digamos que me ha gustado mucho porque en mis planes de futuro está como que seguir estudiando música. Y en este proceso aprendemos a tocar silófono, tambor, flauta, aprendemos también a cantar canciones. La obra es donde la música llega a sus vidas y les cambia las vidas, porque lo que queremos es que sean artistas, sean niños integrales, si no son músicos que sean buenos seres humanos, que la música les ayude a salir adelante y a buscar nuevos ideales. En un ejercicio denominado Estallido Cultural Nacional, en el que durante dos días se desarrollaron conciertos con los centros musicales que la Fundación Nacional Batuta tiene a lo largo y ancho del país, Granada se sumó con alrededor de 140 estudiantes, incluidos un grupo representativo del municipio de Cocorná, llenando así de música y alegría el Salón Monseñor Pedro Antonio Gómez de la Cooperativa Cogranada, siendo esta la última presentación del año y sirviendo además para mostrar a instituciones y padres de familia el crecimiento de los estudiantes tanto en el tema coral como musical. Digamos que el evento de hoy me pareció muy chévere, las veces que nos han llevado, todas han sido, digamos que empezamos con nervios, pero ya cuando estamos en el escenario nos vamos desenredando muy bien. Compartir con los niños de otras partes, cantar, tocar xilófono, porque yo no toco flauta. No sé, porque a mí me da más o menos la flauta, no sé. Me encanta lo que estoy aprendiendo, todo lo que canto, lo que me enseñan tanto en placas como en flauta, todo es muy hermoso para mí. Volver a estar en Granada con este gran evento, de verdad, es una alegría muy grande. Volver a estar en ese escenario que ha sido nuestra casa, hacía mucho tiempo que no estábamos acá. Este evento fue el evento del año, el evento de verdad donde pudimos terminar este proceso de este año con todos los juguetes, muy contentos de verdad de poder hacer esto este año. Un gran logro. Aquí en el municipio de Granada hoy tuvimos el cierre del año con un evento grande donde tuvimos alrededor de 140 niños que vienen de la vereda de La Onda, del Edén, de San Matías, de aquí del casco urbano y vienen desde Cocornau, una agrupación, a acompañarnos también en este cierre dentro del marco del estallido cultural nacional. Lo que queremos es poder que estén todos los estudiantes, que estén todos los grupos que manejamos en Granada y verdad que en ese momento Granada lo logró, Granada logró ese sueño gracias a un amigo que se llama Wilmar Salazar de la ciudad de Bogotá, que nos apoyó para atraer los niños y jóvenes del Edén y San Matías. Él nos apoyó gracias a él, estuvieron acá hoy y lo vamos a compartir con ellos el día de hoy. Está también La Onda presente, está Cocornau y está también Granada. En los casi 13 años que el programa nacional Batuta viene haciendo presencia en Granada, se han impactado a cerca de 1.300 niños y jóvenes entre los 6 y los 16 años y se ha logrado también llegar con formación musical a las breas La Onda, El Edén y San Matías, además de sostener el grupo formativo en el casco urbano.